Este panel que se va a organizar está dividido en dos bloques. El primer bloque comienza mañana, que va a estar a cargo del doctor Claudio Suaznávar, y el segundo bloque lo vamos a conformar profesores locales. Esta es una iniciativa que parte de la Secretaría de Extensión de la Facultad y que nosotros también desde el Centro de Estudios y de Gestión de Redes Académicas, que coordinamos con el profesor D'Andrea, hemos decidido acompañar. Entonces, en esta ocasión nos va a visitar el doctor Claudio Suaznávar, de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y cuáles son algunos de los ejes temáticos que se van a estar abordando sobre este aspecto central que tiene que ver justamente con la Universidad Pública? Bien, el doctor Suaznávar va a orientar su conferencia en tres bloques. En el primer bloque él va a mencionar cuáles han sido los cambios estructurales que se han dado en general en el contexto mundial en las últimas dos décadas. En el segundo bloque va a hacer referencia a las políticas universitarias en el marco de estas dos últimas décadas y su relación con este cambio estructural. Y el tercer bloque es un bloque que él propone de discusión para plantear dentro de este nuevo contexto, inclusive contexto actual, un proceso de transformación de la Universidad Pública y no solamente de adaptación o readaptación a los contextos. Esos son básicamente los tres aspectos sobre los cuales giraría su conferencia. ¡Gracias!